Sebastián Martínez destapa su edad real. ¿Cuántos años le lleva a Kathy Sainz su esposa? La confesión la hizo el actor de Pa' Quererte en un juego de Instagram, donde también respondió a las críticas por la diferencia de edad con su esposa. La estrella de la televisión aseguró que los comentarios en redes sociales sobre sus años y los de su pareja son a cada rato, y se los hacen a ambos, pero sobre todo a ella. Eso parte más de las personas que seguramente se mueren de ganas por estar con alguien mejor y no pueden, entonces les queda criticar. Agregó la celebridad colombiana y en otra historia de la red social pasó a confirmar su edad. El artista, que montó negocio con su amor en la pandemia, no solo lo dijo una vez, sino que repitió en una historia de Instagram que el 7 de enero de 2021 cumplió 38 años. 38 eneros fue la forma en que el famoso de producciones como Juegos Prohibidos y Rosario Tijeras confirmó cuántas vueltas al sol ha dado. Esa fue la respuesta que dio a quienes viven, cuestionando que su esposa sea mayor que él, pese a que no son la única pareja reconocida donde la mujer tiene más edad. En la de Paola Jare y Jesse Uribe es igual. La actriz de novelas como La Gloria de Lucho y Pura Sangre nació el 11 de enero de 1972, por lo que en 2021 cumplió 49 años. Eso quiere decir que la famosa le lleva 11 años de diferencia de edad a su esposo, con el que tiene una relación desde hace más de una década. Disfruto de ese amor, hay un hijo amador.